muy buenas chicos yo soy black sound que estamos en un nuevo vídeo y pues normalmente no hago tutoriales pero esta vez es para gente que me ha pedido compas amigos sea lo que sea que no saben cómo dejarse aplicaciones de otros lados o esto del apk o todo esto bien es muy simple simplemente bueno para instalar primero que es una peca una peca es un archivo de aplicación digamos cuando uno baja algo de play store los datos principales vienen a una peca claro que obviamente no se descargan como una peca para que uno no la pueda vender o regalar o subir la gratis a youtube o algo pues obviamente hay gente que lo logra hacer hay aplicaciones que nos permiten hacer esto y si no pues simplemente aquí tenemos esta bonita herramienta que nos ha dado el mundo no tengo internet que es google 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 y pues que nos ayuda día a día entonces por ejemplo para instalar una peca es muy sencillo simplemente vamos a ir a seguridad y aquí dice para orígenes desconocidos ok si nunca han instalado a peca ni nada les va a salir esta casilla desmarcada orígenes desconocidos por ejemplo la instalación de aplicaciones de origen desconocido el teléfono y los datos personales son más vulnerables a los ataques de aplicaciones de origen desconocido y el usuario puede ser el negocio responsable de cualquier orden del teléfono perdida se puede derivar la dulce de esta aplicación o sea si la cagas la cagas y es culpa suya pero casi ninguno o sea creo que es muy lógico que si no tiene un teléfono debería tener un antivirus igual es difícil que se le meta un virus en un teléfono vamos a dar aceptar y con orígenes desconocidos de esta ciudad nos vamos a salir de aquí y vamos a buscar algún archivo en apk que la aplicación requeramos y por ejemplo nos podemos instalar los archivos claros están en punto apk vamos a instalar paulos y simplemente vamos aquí a siguiente instalamos una aplicación así de fácil así de sencillo y es eso o sea no 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 tiene la gran complicación vamos a esperar y por ejemplo entonces la aplicación perfectamente nos va a funcionar hay aplicaciones que obligatoriamente se tienen que instalar desde play store o desde amazon store pues sí evidentemente pero no son todas y curioso así de fácil es instalar una aplicación más que otras cosas hermosas como soy tan inteligente se me olvido decirles yo soy blackson ma guava y adiós personas